Divertimento el de Xochitl Galvez, que está estrenando Botarga. Ah, muy bien. Digo, Botarga en serio, ¿no? No crean que estoy yo. Yo hasta pensé en un huitil, una costaña. No vayan a empezar ustedes a interpretar mis palabras. ¿Dónde está la casa de campaña de Xochitl? No. Qué tonto. Esa no tiene registro, no hizo sus trámites ante el Instituto Electoral del DF, entonces está ilegal, pero yo ya soy totalmente legal, ya estoy con mi registro y aquí en campaña con mis vecinos del escandón. Oye, parece más piñata que Botarga, yo ya estaría buscando los dulces. No les des ideas, no vaya a salir alguien ahí a porrear a quien vaya dentro de la Botarga.